Creo que necesitan tener en cuenta. Déjenme compartir la pantalla. Un minutito, acá estamos, share. No sé si se ve la pantalla. Sí, doctora. Ya. Ok, entonces vamos a comentar. Siempre que hablo de ética de la investigación, empiezo por esta diapositiva, ¿no? Si se puede ser científico y ético a la vez, o más ético que científico, o más científico que ético, ¿no? Y la, digamos que la ética tiene que correr, porque la ciencia corre, es veloz en los avances científicos que ocurren. Y la ética un poco que se queda y que tiene que perseguir a la ciencia para darle principios y orientaciones, para reconocer lo que es correcto de lo que es incorrecto, ¿no? Entonces, aquí les pongo la entrada de un campo de concentración nazi, ¿no? Donde hacían terribles experimentos científicos. Ustedes deben acordarse de Mengele, lo vamos a ver después, ¿no? Y que hacían muchos experimentos genéticos en mellizos, gemelos, etcétera, ¿no? Pero no tenía nada de ética, ¿no? Un total, una total falta de respeto a la dignidad y a la persona humana, ¿no? Y entonces esto nos llevó a, en la historia de la ética y la investigación, a que el ser humano se plantee la necesidad de tener principios éticos que justifiquen o que soporten la investigación científica, ¿no? Bueno, pues, para que vean que la ciencia y, perdonen, la ciencia y la ética no van juntas, esta es la opinión de un gran científico, pero miren su concepto sobre la vida humana, ¿no? Dice, una vida humana no es nada en comparación con un hecho nuevo en la ciencia. O sea, él justifica cualquier hecho nuevo en la ciencia, justifica que se mueran algunas personas, ¿no? El objetivo de la ciencia es el avance del conocimiento humano, incluso mediante el sacrificio de la vida humana. No conocemos un valor más alto al que puede ser puesto el hombre. Eso lo hizo un famoso químico, ¿no? En Nueva York, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que se justifique la pérdida de vidas humanas por, diríamos, un avance científico, ¿no? La vida humana es invalorable, una vida humana, cientos todavía más invulnerable, ¿no? Entonces, nada justifica que esto, digamos, que una investigación científica afecte a las personas, ¿no? Bueno, las primeras investigaciones experimentales documentadas fueron justamente con las vacunas, ¿no? En el siglo dieciocho. Y este es un granjero inglés que se llamaba Jenner, ¿no? Y que estudiaba y observaba lo que ocurría en el ganado, en la familia, en los vecinos, ¿no? Y lo que observó fue que las vacas tenían viruela, unas lesiones en la piel. Y se contagiaban muchas veces las personas de eso, no había la bacteria, ¿no? El virus, perdón, no es bacteria, es el virus de la viruela no estaba aislado. Se contagiaban las personas, pero observó que las personas que habían tenido contacto con las pústulas de otros pacientes o de las vacas hacían una enfermedad más leve o no se contagiaban. Entonces, él hizo un experimento que no es ético, ahora con los principios que conocemos, que es que este médico rural Jenner, ¿no? Este médico, perdón, este médico rural Jenner sacó una secreción de una pústula de las vacas y lo puso en un niño, en un niño de ocho años, ¿no? Y este niño hizo unas lesiones pequeñitas, pero no hizo mayores complicaciones y se salvó. Entonces, él asumió que había esta, el haberlo puesto en contacto con las secreciones de la vaca enferma, de la viruela, había algo en esas secreciones que producía una defensa del niño, ¿no? No se sabía nada de los anticuerpos ni nada de lo que conocemos. Y ahí nacieron las vacunas procedentes de este experimento con las vacas, ¿no? Y, bueno, el gran éxito de la medicina en el siglo XX fue que la vacuna de la viruela en todo el mundo derrotó esta enfermedad, ¿no? Entonces, este es el último paciente con viruela, ¿no? Un somalí, ¿no? La última persona en el año 77, ¿no? Obviamente, el inyectar una sustancia, digamos que no se sabe ninguna característica especial a un niño que no tiene, digamos, autonomía para decidir sobre sí mismo no era ético, ¿no? Bueno, pues, de todas maneras, esto ocurrió en el siglo XX, pero lo importante aquí es que principios éticos ya estaban esbozados desde muy antiguo, ¿no? O sea, ya las personas, los médicos, o las personas que se dedicaban a la medicina ya tenían una idea de lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Por ejemplo, Maimonides, un médico del siglo XII, ¿no? Decía a sus colegas que los pacientes, ellos eran un fin, no un medio, ¿no? Qué bonito este pensamiento de este médico. O sea, el fin de la medicina es aliviar el dolor del paciente y no un medio para conseguir más conocimientos científicos o más fama, ¿no? Esto era una... Clau Bernanhor, que también fue un famoso médico del siglo XIX, ¿no? Dijo esto que es muy bonito, ¿no? O sea, ya los médicos tenemos desde hace muchos siglos principios éticos, ¿no? El primer principio de la moral médica consiste en no desarrollar jamás un experimento en una persona que le pueda significar un daño a la persona, ¿no? Nosotros en el Comité de Ética de Investigación que formó parte hace ya algunos años, valoramos muchísimo que el proyecto de investigación no significa riesgos para la persona, ¿no? Que no significa riesgos. Y eso tiene que estar escrito en los aspectos éticos del proyecto de investigación, ¿no? Luego, bueno, pues si bien vemos, hemos escogido algunos ejemplos, ¿no? Pero hemos visto también que la medicina se distorsionó, se fue por un cabine equivocado, por eso empecé poniendo una foto de un campo de concentración, ¿no? Está el famoso médico Mengele, ¿no? Que hacía experimentos atroces, ahí les leo algunos, ¿no? Los prisioneros eran introducidos en tanques con baja presión para determinar cuánto podían sobrevivir y con poco oxígeno, ¿no? Y con eso trataba de extrapolar esta situación a los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿no? Luego ponía a los prisioneros judíos en tanques de agua helada para ver cuánto podían sobrevivir los pilotos perdón, alemanes, en hielo, quería calcular el cuánto podían sobrevivir y para calcular cuánto tiempo vivían congelaba a las personas, ¿no? Y así les inyectaba, digamos, el germen del tifus desantemático y ahí trataba de hacer vacunas, en fin, ¿no? Todo eso obviamente sin autorización de las personas, ¿no? Pero si bien uno ante los nazis se impresiona y dice, bueno, esto es impresionante, cómo es posible que haya ocurrido esto en la humanidad, y ya esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ustedes conocen, pero los americanos en el año 1962 publicaron este estudio en una prestigiosa revista, El Llama, ¿no? Básicamente consistía en inocular el virus de la hepatitis A a niños que estaban en situación de abandono en una especie de guarderías públicas, ¿no? No le da, le ponían el virus de la hepatitis A y veían la historia natural, cómo el niño iba teniendo el periodo porodrómico, cómo se iba poniendo itérico, cómo iba, este, recuperándose a las cuatro semanas, cómo tenía un segundo ataque, etcétera. O sea, describieron la historia natural de la hepatitis A, que después todos hemos estudiado en los libros, a costa de inyectar a los niños, ¿no? Este virus y observarlos, ¿no? Esto fue un experimento terrible, ¿no? Publicado, y este era un médico notable, Raúl Krugman, ¿no? Este experimento, estos son los niños de este centro, que es en esta ciudad de Willeybrook, ¿no? Y ahí estaban todos, ¿no? Y eran niños con retardo mental, abandono social y pobres, ¿no? Bueno, pues, esto es un resumen de este experimento que ocurrió entre el año 58 y el año 70. O sea, bien lejos de la Segunda Guerra Mundial, ya debimos haber aprendido de los errores que ocurrieron a nivel de la experimentación científica por estos nazis, y volvemos a incidir en hacer injustificadamente experimentos de estos niños. Esta es una foto de estos niños a las cuales se les inoculaba el virus de la hepatitis A, ¿no? Bueno, yo solamente les quiero decir que existen principios bioéticos, existen varios, estos son los más importantes, ¿no? Y voy a empezar por el más importante. El más importante es la autonomía. Entonces, la ética de la investigación se basa en el principio de autonomía, en este caso de la persona que va a entrar en el estudio de investigación, ¿no? La persona tiene que libremente, informada adecuadamente, aceptar los riesgos y los beneficios que le implica entrar o ingresar en un estudio de investigación. El más complejo son los ensayos clínicos, ¿no? Eso es en ética de la investigación. En la relación médico-paciente, ¿no? El principio de autonomía es que el paciente decide sobre su salud, ¿no? Participa en las decisiones de su salud. Si quiere operarse de algún tema, si quiere recibir quimioterapia, si quiere dejar la quimioterapia, etcétera, ¿no? Luego existe un principio importante que está abajo, que es el de la no maleficencia, ¿no? Y ese es un principio médico, que significa primero no hacer daño. O sea, cualquier decisión médica, incluyendo los trabajos de investigación, primero no tienen que producir daño en las personas. Y eso también es una cosa que nosotros evaluamos cuando ustedes mandan protocolos de investigación para ser aceptados en el Comité de Bioética. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es revisar si ese protocolo, ese estudio, va a implicar algún riesgo y algún daño en la persona. Obviamente, en la relación médico-paciente, y lo mismo, yo no le puedo dar a un paciente un medicamento que le pueda hacer daño, que tenga alto riesgo de hacerle daño, ¿no? Luego está a la izquierda, van a ver el beneficio de beneficencia, que es el que tiene, es un principio bien interesante el de beneficencia, porque es el que tiene que llevar, que llevarse a lo largo de toda nuestra vida profesional, ¿no? En cuál es el objetivo de mi carrera, de mi trabajo como médico, como cuando ustedes terminen como internos, como residentes, como especialistas, es siempre hacer el bien al paciente. Ese es el principio de beneficencia. Busco el bien del paciente. No busco mi bienestar económico, no busco ser famosa con proyectos de investigación, no busco ser famosa por otras razones, ¿no? O sea, busco el bien del paciente, ¿no? No es que utilizo el paciente para mi bien, ¿no? Ese es el principio de beneficencia, que realmente, si ustedes me permiten sugerirle, es un principio rector de la vida, de la vida, diríamos, de los médicos, ¿no? Y ustedes van a ser médicos. Y el principio de justicia es que todos son iguales, ¿no? O sea, todos son iguales, a todos se les da el mismo, las mismas chances, digamos, las mismas oportunidades de recibir un tratamiento médico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió esta barbarie nazi, nació el código de Nuremberg, ¿no? El código de Nuremberg es un poco largo, pero lo más importante del código de Nuremberg es el hecho de que cada persona que va a entrar en un estudio de investigación tiene que firmar un consentimiento informado. Pero esa persona libremente, sin ninguna coacción, tiene que firmarla, pero esa persona tiene que estar, digamos, haber comprendido y el médico o el investigador le debe haber explicado los detalles, los objetivos de la investigación, la metodología, los beneficios, los riesgos y sobre todo que puede en algún momento poder retirarse del estudio cuando quiera. O sea, mantiene, se respeta la libertad de la persona para entrar y para salirse, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí nace el consentimiento informado, ¿no? Este es un ejemplo interesante, ¿no? Pero más que nada se relacionan a los principios de bioética que acabamos de hablar hace unos minutos, quizás esta diapositiva debió ir antes. Les cuento el caso, ¿no? Una niña de cinco años con insuficiencia renal progresiva de mala evolución en modiálisis, ¿no? Le plantean un trasplante, se rechazan como delante dos hermanos, la madre no es histocompatible, el padre sí lo es y puede dar el riñón y le dice, el nefrólogo se reúne a solas con el padre, le dice que el propósito de su hija es, que el pronóstico es incierto, ¿no? Y entonces el padre decide no donar, dice, no, tengo miedo, me falta, no sé, valentía, no sé si va a funcionar en mi hija, etcétera. Y entonces dice, puede donarle un cadáver, en fin, ¿no? Pide al nefrólogo que le diga a su familia que no es compatible, le pide al nefrólogo mentir, ¿no? Tiene miedo del rechazo familiar y le acusan de permitir la muerte de su hija. El médico decide comunicar a la esposa que su marido no debería donar el riñón por razones médicas, ¿no? Entonces ahí, uno siempre, en el día a día de la carrera médica y en el día a día de la investigación científica, siempre tiene dilemas éticos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, acá se ha vulnerado un principio de bioética, ¿no es cierto? Que es el principio de beneficencia, o sea, si uno mira el bien de la niña, el bien de la niña es que reciba el riñón, ¿no? y de quien sea más disponible, ¿no? Que sea más posible recibirlo, en este caso del padre, ¿no? Entonces, no se ha cumplido con ese principio de bioética, ¿no? Bueno, el médico se prestó a ocultar las razones del padre, pero el médico, más que hacerle caso a lo que le diga el papá, lo que tiene que hacer caso es a su propia conciencia y a sus propios principios, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Lo que ahora nos rige en la investigación médica es la declaración de Helsinki, ¿no? Es muy larga, pero yo he escogido algunos, ¿no? Algunos de los principios que me parecen mucho más bonitos y más importantes. Por ejemplo, el propósito de la investigación médica de seres humanos es comprender las causas, la evolución, los efectos de las enfermedades, mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Es decir, la investigación no es para ser uno famoso, no es para que la industria farmacéutica se llene de dinero con una vacuna, con una medicina, es porque detrás hay seres humanos que van a recibir una utilidad, o sea, van a ser beneficiarios de esa investigación, ¿no? Incluso ustedes que van a hacer su tesis, la investigación no es para hacer su tesis, ahí hay, ahí hay, por ejemplo, una distorsión que me permito reflexionar con ustedes y cuál es la distorsión que uno dice, bueno, yo estoy haciendo un trabajo de investigación en recién nacidos de neonatología, de tal, estoy viendo la glucosa basal o lo que fuere, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y eso para qué la haces? ¿Para qué tengo que hacer para graduarme de médico? Eso no es un objetivo. El objetivo de la investigación es hacer el bien a las personas. Entonces, tenemos que cambiar el chip y bueno, estamos haciendo, buscando el bien y de paso nos va a servir para nuestra graduación, ¿no? El médico, y bien en el punto nueve, tiene el deber de proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la intimidad y la confidencialidad de la información. Siempre, revisamos, cuando revisamos los aspectos éticos, revisamos mucho la confidencialidad, que es el resguardo de la información que le da el paciente, porque imagínense que fuera un estudio de investigación sobre factores de riesgo para adquirir SIDA, ¿no? Y entonces, el cuestionario implica conductas sexuales, número de parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, eso no puede, ese, digamos, esa información no puede ir de una mano a otra, ¿no es cierto? Se va a resguardar la información, obviamente, la confidencialidad, el anonimato, y no tiene que significar riesgos, ¿no? La investigación debe ser hecha por personas calificadas, siempre hay riesgos, costos y beneficios, ¿no? O sea, bueno, no siempre, porque si estudia una base de datos secundaria, no hay ningún riesgo, ¿no? Pero si hago un verdadero trabajo de investigación, ¿no? En seres humanos siempre hay un riesgo, ¿no? Ahora que hemos visto en la pandemia los ensayos clínicos sobre vacunas, ¿no? Con las vacunas, ¿no? Obviamente, son vacunas nuevas y hay que ponerlas y ahí no sé, y me acuerdo yo, para ponerles un ejemplo, que en la vacuna de AstraZeneca se empezó a ver que había efectos de trombosis y venosa profunda en mujeres jóvenes en Inglaterra, ¿no? Entonces, hasta que no aparecían esos efectos adversos no se sabía, ¿no? Entonces, había el riesgo de que ocurriera algo que no estuviera escrito, que no estuviera previsto, ¿no? Pero también había beneficios, el beneficio que te protegía, te daba inmunidad ante un virus que era mortal, ¿no? O que era con frecuencia mortal, ¿no? Y bueno, todo tiene sus costos y el financiamiento. Esto ya lo hemos hablado, privacidad, confidencialidad, el consentimiento informado que debe ser muy, muy, muy minucioso, ¿no? Y no solamente ustedes le tienen que explicar, sino la persona tiene que entender, ¿no? Este, entender lo que ustedes le han explicado, ¿no? El efecto placebo, o sea, por ejemplo, ¿cuándo uso placebo versus un medicamento? Cuando no está demostrada la utilidad del medicamento, es decir, por ejemplo, yo no puedo tener un estudio que darles losartán, que es un medicamento antipertensivo versus placebo a los hipertensos, no es ético, ¿por qué? Porque yo ya sé que losartán es útil y que todos los hipertensos necesitan manejar su presión si no les puede dar un derrame cerebral. Entonces, no puedo poner a un grupo para comparar losartán con que yo ya sé que tiene un buen efecto para bajar la presión con el placebo, quitándole la oportunidad al grupo de pacientes que recibió el placebo, ¿no? Entonces, solo está justificado cuando estoy probando una droga nueva y recién está entrando en el mercado y quiero ver si sirve o no, pero si ya sirve, tengo que hacer comparaciones entre medicamentos, ¿no? Una de las cosas importantes es que, y esto está en una publicación del doctor Pizcoya en la revista Peruana Medicina Interna, los resultados de una investigación tienen que publicarse, tienen que hacerse públicos, porque como es en el beneficio de los pacientes, por ende, en el beneficio de la sociedad, hay que publicarlos, ¿no? O sea, si por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? La vacuna de AstraZeneca protegía más o menos el 70% ¿no? De hospitalización y muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era un dato importante del ensayo clínico y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo no la publico, ¿no? Entonces, las personas no van a saber si es el 70%, si es el 30%, si es el 90%, y la sociedad médica, la científica y la sociedad civil no se enteran de cuál, digamos, cuál es el resultado para poder decir todo trabajo de investigación de calidad debe publicarse, ¿no? En el Perú existe un reglamento de ensayos clínicos que, dicho sea de paso, se rompió este reglamento de ensayos clínicos, se vulneró con esto del vacuna que vamos a comentar algo, ¿no? Entonces, todos los ensayos clínicos deben realizarse con respeto a la, en condiciones de respeto a la dignidad, protección de los derechos y ministrar de los sujetos de investigación. Debe salvaguardarse su integridad física y mental, su intimidad, la protección de sus datos, ¿no? Y realizarse con integridad científica. Por ejemplo, en el ensayo clínico de Sinopharm, ¿no? Que, que tuvimos aquí, como se utilizaron un grupo de vacunas para otros fines, los, las personas que entraron al, al estudio, no había dosis para hacerles, diríamos, aplicarles las dosis siguientes, ¿no? O sea, el refuerzo no había o para completar las dosis en los, en los cuales estaban esperando les tocaba, ¿no? O sea, entonces, no se, protegieron los derechos, ¿no? Y no se buscó el bienestar de los sujetos de investigación, ¿no? Bueno, el consentimiento informado ya, ya lo hemos comentado, ¿no? Eso sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Acá, el patrocinador, seleccionar los investigadores, tienen que ser competentes y bien capacitados y el investigador principal, es el que almacena, dispensa y utiliza y recoge según lo establecido en el protocolo de investigación. Nosotros tuvimos un investigador principal que decidió sobre las vacunas sin mayor criterio más que lo que le parecía, ¿no? Todo eso tendría que haber estado escrito en el protocolo y haberse ceñido a eso, ¿no? Entonces, a propósito, en una investigación sobre todos los ensayos clínicos que son los más rigurosos, el protocolo de investigación aprobado, el protocolo de investigación debe ser, debe respetarse como si fuera la constitución, la constitución peruana, ¿no? O sea, nos seguimos todos a respetarla, ¿no es cierto? Igual que una ley, ¿no? Todos respetamos la ley, ¿no? No puedo saltearme la ley por ninguna razón, ¿no? Igual, el protocolo es un documento que todos los investigadores deben regirse, sobre todo el principal, ¿no? Entonces, aquí era el tema del vacuna gay, que fuimos un escándalo en el mundo, ¿no? Este, porque se usaron dosis que correspondían, primero que eran dosis en medias, como un regalo, y ya nadie sabe qué fines tendrían esas dosis o por qué les dieron el regalo, pero además usaron dosis que pudieran haberse puesto en peruanos y haberles salvado la vida de repente, ¿no? Esto fue una vergüenza, ¿no? O sea, una vergüenza pública, esto lo he sacado de la BBC, imagínense, en Londres, ¿no? Esto es una cosa que nunca debería volver a ocurrir, ¿no? Bueno, es la universidad, una universidad prestigiosa, ¿no? Por una decisión de un investigador principal, pues, cometió estos errores, ¿no? Estos, más que errores, estas faltas, ¿no? Y más que faltas, quizás delitos, ¿no? Es decir, la investigación clínica, por no cumplir con riguridad los principios de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, por no cumplir los principios rectores que existen en el país, que son los que da el Instituto Nacional de Salud, las personas pueden, diríamos, salirse del camino, cometer errores, ¿no? Y cometer faltas, cometer delitos, ¿no? Bueno, y este es otro tema interesante, que me parece muy importante, y se los voy a decir, les voy a poner ejemplos, hay muchas tesis nuestras, yo llevo, como ustedes saben, muchos años enseñando el curso de tesis, de titulación de tesis con el equipo del INICIP, ¿no? Y entonces, hay muchas tesis parecidas, que solo les cambia la población, digo, bueno, voy a estudiar obesidad y ejercicio y obesidad en internos de medicina, yo hoy día revisaba un proyecto así, ¿no? Viene después de medio año otro que dice, yo voy a hacer la tesis en ejercicio y obesidad en este internos de medicina, igualita, ¿no? Simplemente estamos cambiando de la universidad de Ricardo Palma. Ahora, viene el otro y dice, yo voy a estudiar insomnio con estrés, estrés con insomnio, al revés, ¿no? Primero la variable independiente. La condición de estrés relacionada con insomnio, uno estudia los estudiantes de medicina, otro estudia los internos, otro estudia los residentes, otro estudia en fin, o sea, son muy parecidas, ¿no? O sea, entonces, yo me pregunto muchas veces cuánto de plagio hablaba en nuestras tesis, ¿no? O sea, incluso hasta plagiamos hasta la idea, ¿no? De repente el otro pensó, pero yo me copio la idea, simplemente le cambio de, entonces, el plagio, incluso, aunque el turniting no diga que más del 25%, que es el, el, digamos, el punto de corte para decir que hay plagio o no hay plagio, ¿no? Este, las ideas tendrían, tendrían que ser, digamos, de cada uno, ¿no? No copias la idea de los años anteriores, ¿no? Acá les pongo unos ejemplos, ¿no? Esto es, esto es, en el año 2011, esto fue un ministro de defensa alemán, alemán, Sue Gutenberg, ¿no? Que era un político con alta reputación y quien perdió su título de doctor en derecho tras descubrirse que habría plagiado solo 20%, ¿ah? O sea, él habría pasado nuestro turniting. Imagínense, o sea, nuestro turniting es más del 25. Él habría pasado nuestro turniting. Como plagió el 20%, tuvo que renunciar y le retiraron el título. Y este es otro caso de otro político, el presidente de Hungría, ¿no? Él era doctor en derecho, creo, también, pero este se había plagiado casi todo, mira, 197-215. Dimitió el presidente de Hungría, ¿no? Nosotros tenemos a Castillo que ese sabía que había plagiado su tesis con su esposa y, bueno, ni siquiera comentaba. O sea, es decir, no se movía, no se movía ni una ceja, o sea, le parecía normal, ¿no? No es normal plagiar, no es ético, no es correcto, ni como personas, ni mucho menos como investigadores, ¿no? Este es otro caso de un científico, le llaman el síntoma Publish, o Perish, es un doctor que se llamaba Sluski, de la Universidad de California. Este doctor, cuando uno pertenece a una universidad a tiempo completo y tiene doctorado, le piden muchas publicaciones. Entonces, él, como pedía muchas publicaciones, produjo 137 artículos en siete años. Publicó un artículo cada 13 días. Esto fue a una comisión investigadora y se comprobó que el 56% de los trabajos era de dudosa validez, 56, más de la mitad, y 9% eran fraudulentos, ¿no? Y esto creó un síndrome, el síndrome Publish, o sea, el síndrome de querer publicar y publicar cualquier cosa, ¿no? y bueno, esto ya lo hemos comentado, siempre, siempre mencionar las fuentes, en las, esto es otro tema, ¿no es cierto? También ético, en ética de investigación, siempre, cuando uno pone, por ejemplo, un cuadro, estoy poniendo un cuadro aquí, tengo que poner la fuente, el sistema único de información y vigilancia epidemiológica, ¿no? De la seguridad social mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fuente es importante, pueden poner autoría propia, no sé, elaboración propia, lo que quieran, no es costumbre, si no dice la fuente, se supone que es autoría propia, se supone, ¿no? Pero siempre tienen que poner la fuente, ¿no? Esto ya lo hemos contado, no usar el copy page, eso, eso, debemos desterrar de nuestra mente, y bueno, y esto ocurre en el Perú, ¿no? Hay grupos que elaboran tesis, ¿no? Que uno les paga y les dice, quiero que me hagas una tesis, ¿no? Sobre la asociación entre diabetes y uso de, no sé, de cocaína en personas de Lima metropolitana, y ya está. Entonces, ellos hacen sus objetivos generales específicos, su metodología, sus hipótesis, inventan los datos, ¿no? Se inventan los datos, la hacen significativa, con un pelo, las curvas, y te entregas la tesis y le pagas dinero, ¿no? Obviamente, eso, eso es, eso es un súper delito, ¿no? Y, quizá me falta un comentario que lo, lo dijeron al principio, que es el conflicto de, de intereses, ¿no? Bueno, quizá ya salgo de la, de compartir pantalla, y podemos conversarlo ya así, ¿no? Es el conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué quiere decir? En toda publicación científica, y en todo trabajo de investigación que generó esa publicación científica, la persona o las personas que lo hacen siempre tienen su filiación, por ejemplo, nosotros en la, en el MISIP, ponemos filiación Universidad Ricardo Palma, ¿no es cierto? Es nuestra filiación, ¿no? Pero, eh, puedo no ser, del MISIP, puedo ser del Laboratorio Farmacéutico Roche, ¿no? Entonces, esa es, mi, mi, debería poner que yo trabajo en el Laboratorio Farmacéutico Roche y poner al final del trabajo de investigación, tanto en el trabajo mismo como en la publicación, poner conflicto de intereses, trabajo en el Laboratorio Roche, ¿no? Porque de repente estoy estudiando un estudio, un medicamento producido por laboratorio Roche, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que estar registrado, no podemos ocultar nuestros conflictos de intereses, ¿no? Eh, si, si no es eso, se puede, no tengo ningún conflicto de interés, ¿no? Allí donde ocurre conflictos de intereses es con la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica es la que financia muchos de los grandes trabajos de investigación, son grandes pasos en el desarrollo científico, eso es verdad, ¿no? Pero, eh, hay que saber analizar como, con mucha precisión, por ejemplo, si nosotros vemos, eh, medicamentos que tienen resultados espectaculares, de estudios que incluyen miles de pacientes, vemos el, el, los conflictos de interés y vamos a vernos que está financiado por la industria farmacéutica. Y a veces la industria farmacéutica, cuando hay resultados negativos, no los publican, es decir, si el medicamento tal no funciona, pues no lo publican, que se sigue usando nomás hasta que se den cuenta, ¿no? Y si hay un éxito rotundo, eso sí lo publican como, pues sí, platillos y, pero sí, igual uno encuentra allí un reglón, la parte final que es conflictos de intereses, ¿no? Básicamente es en relación a la, a la, a la industria farmacéutica, porque corren intereses económicos, ¿no? Si uno hay dinero de por medio, uno no tiene ningún conflicto de interés, ¿no? No sé, más bien en estos minutos que nos quedan, más bien como es un tema controversial, me gustaría que ustedes preguntaran las dudas que tienen o alguna cosa que quisieran comentar o preguntar, ¿no? No sé si Edi, Francisco, Stephanie, Valer, Andrea, no sé, alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna, algún aporte, algún comentario, ¿no? Daniela, sí, Daniela, adelante. ¿Qué tal doctora? Buenas noches. Hola Daniela, ¿tú has sido mi alumna? Sí, ¿no? Sí, Ah, bueno. Hola Daniela, delegada, ¿no? Sí, sí doctora. Una consulta, en el caso de lo que usted nos estaba comentando sobre los conflictos de intereses, si por ejemplo una farmacéutica hace una investigación, ¿no? Por ejemplo, sobre algún fármaco, y se ve que el riesgo-beneficio, pues hay más beneficio que riesgo, y el trabajo, pues da buenos resultados. En ese caso, ¿sólo sería ético si en la parte de conflictos de intereses lo menciona? Sí, o sea, las farmacéuticas publican en revistas indexadas, en Scopus, en Nivel 1, o sea, ellos publican en el Journal of Medicine, en el YAMA, o sea, son estudios generalmente multicéntricos, grandes, de miles de pacientes, ¿no? Con resultados generalmente positivos, ¿no? Algunas veces, digamos, este, no algunas veces, tienen, son diseños muy rigurosos, generalmente son ensayos clínicos, así, así, digamos, publican las farmacéuticas, ¿no? Digamos, la metodología es muy rigurosa, ¿no? Siempre ponen que son financiados por ellos, porque las revistas top preguntan eso, y uno no puede mentir, porque en investigación, el mentiroso, el investigador internacional que miente, queda como desterrado del ámbito científico, ¿no? Entonces, tiene que decir la verdad, entonces, ya lo saben, entonces, publican una revista top, y dicen, financiado por AstraZeneca, por Roche, por, en fin, todos los laboratorios, Pfizer, lo que fuera, ¿no? Y doctora, dime, dime. En el caso de aquellos, por ejemplo, aquellas farmacéuticas que sí hacen investigación en algún fármaco, por ejemplo, y como usted dijo, a veces, no dan buenos resultados, y no lo publican, ¿eso sería antiético? A mí me parece que sí, muy pocas veces he visto publicar un resultado de un fármaco de investigación, acuérdate que cada fármaco, es interesante tu pregunta, las farmacéuticas, para sacar un fármaco al mercado, tienen que invertir millones en investigación y desarrollo, así se llama, entonces, cuando hacen fase 1, fase 2, fase 3, en animales, en seres humanos, en pilotos, o sea, en una prueba piloto, en más grandes, en fin, en poblaciones más grandes, etcétera, hasta que ya han gastado mucho dinero, entonces, este, casi terminan todo, estando casi seguros, por tus estudios, sus fases previas, que van a tener éxito, entonces, no es que terminen un estudio que enrole 10 mil pacientes, para después decir, uy, me acabo de dar cuenta que no responde, que no funciona, ¿no? Ya de los, de los, de los, de las fases previas, y de los pacientes, que ya al principio, han recopilado, ya tienen una idea, y pueden inferir, que no les va a servir, o sea, es imposible saber, eh, cuántos estudios, no se publicaron, ¿no? No es lo correcto, pero, eso ocurre, ¿no? Entonces, abortan el estudio, y, y no concluyen, ¿no? no siguen todos los pasos, ¿no? Ahora, hay que mirarlo del lado positivo, si no hubiera investigación y desarrollo, no saldrían nuevas moléculas al mercado, y, y quién puede, qué país puede financiar investigación y desarrollo, con tantas millones, pocos países, por ejemplo, en la época del COVID, Estados Unidos, es el que invirtió, el gobierno americano, invirtió, en, la, la, Pfizer, por una parte, el laboratorio, pero Estados Unidos invirtió, en, en otros laboratorios, para los, la investigación muy rápido, porque era la pandemia, había que sacar vacunas rápido, pero hicieron su investigación y desarrollo, invirtiendo mucho dinero. Entonces, muchos de, de los avances, sobre todo en medicamentos, se los debemos a las farmacéuticas, ¿no? ¿Y qué tiene de bueno eso? Tiene de bueno, de que son metodológicamente, diríamos, escrupulosos, uno, y dos, que los efectos adversos, de los medicamentos, sí son publicados. Entonces, un medicamento nuevo, que produce hemorragias, en un 5%, ahí lo vas a, lo vas a tener, por decirte, ¿no? O que produzca tal cosa, o tal otra, lo vas a tener. Entonces, es como si fuera un libro, de, de farmacología, de ese medicamento, que están, que están, sacando al mercado, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Y nos sirve, al final, ese medicamento sirve para todo el mundo. Ahora, ¿cómo recuperan los, los millones que invirtieron en investigación y desarrollo, por la patente de 10 años? Durante 10 años, esa molécula, no puede usarla nadie, en el mundo. Entonces, por ejemplo, Pfizer, con su vacuna, no sé cómo sería en el COVID, Quizá no es el mejor ejemplo, pero un antibiótico cualquiera, cualquier antibiótico, que, eh, sale al mercado, está protegida, por 10 años, es esa molécula. Cuando acaba la patente, ahí recupera toda su platita, todo lo que invirtió y gana mucho más todavía, cualquier laboratorio puede copiar la molécula y hacer un medicamento genérico y tal y cual, ¿no? Mientras tanto, los 10 años son medicamentos costosos protegidos por la patente y así recuperaron los millones que invirtieron, ¿no? Por aquí me preguntaron en el chat si el conflicto, el no poner conflicto de intereses no es un delito, es una falta ética. Nosotros cuando damos una conferencia, por ejemplo, yo me olvido muchas veces de poner conflicto de intereses porque no tengo, no tengo ninguna farmacéutica, digamos, no pertenezco a ninguna farmacéutica, pero debería poner, no tengo conflicto de intereses, ¿no? Pero si, por ejemplo, alguna vez he dado alguna conferencia para un laboratorio de, sobre diabetes, no sé qué, tengo que poner ahí, eh, conferencista por, eh, tal laboratorio, eh, en el año 20, 2020, ponte, ¿no? Eso es lo ético, lo correcto, ¿no? Puede no tener importancia, pero es lo correcto, ¿no? Entonces, lo correcto es siempre ponerlo en el conflicto de intereses, ¿no? Acá me preguntan, en el caso del médico donde mencionó que el padre no quería donar, el hecho de mentir, ¿no le perjudicaría a él por beneficiar al señor? Claro que sí, o sea, el médico, y eso les decía a ustedes, chicos, no se olviden, el principio rector de toda la carrera de medicina, de toda y toda, desde que uno es estudiante interno, residente, especialista, en fin, ta, 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 hasta el final, hasta los que nos vamos a jubilar pronto, el principio rector, o sea, el que nunca debe desaparecer, ese principio de beneficencia, que es el que yo busco el bien al paciente, ese médico buscó el bien del señor, del papá, para no quedar mal, para que el papá no quede mal con la familia, pero no buscó el bien del paciente, de la hija que necesitaba él, entonces nosotros tenemos que buscar, yo les cuento un caso que me ha pasado esta semana en el hospital, bien interesante, este, un caso de la vida real, ¿no? este, llegó un paciente, de chincha, de 53 años, que se había caído, se había golpeado la cabeza, se había roto la cabeza, y a los dos días después de eso, allá en chincha, había hecho un cuadro de encefalopatía, ¿no? Y empieza a hacer hipertonía generalizada, encefalopatía, empieza a hacer fiebre, pensamos que era un, una enfermedad que ahora es rara, pero en mi época no era rara, que era el tétanos, versus una encefalitis, entonces el paciente estaba delicado, entró a UCI, le subía, le bajaba la presión, le subía la temperatura, se ponía rígido, estaba con alteración de conciencia, etcétera, etcétera, entonces entró a la UCI de los emergenciólogos, estuvo en ventilación, salió, mejoró un poco, pero seguía confuso, seguía con fiebre, y terminó mi servicio, ¿no? Y entonces un buen día, la presión le subí, le bajaba, y tenía indicación de ir a cuidados intensivos, para que le regulen la presión, le conseguimos una cama en UCI, ahí hablando con los intensivistas, tal, y la familia dice, no, como ustedes no tienen diagnóstico todavía, es que me lo llevo a Chincha, a la ciudad de Chincha, y me voy, firmo el consentimiento, dijo la esposa, y me lo llevo con mis hijos, y entonces nosotros nos pusimos fuerte, le dijimos, no, no te lo llevas, yo voy a llamar al fiscal, y que el fiscal vea las condiciones del paciente, y que el fiscal, conozca, que nosotros estamos en contra, porque se puede morir durante el traslado, porque está grave, y porque un hospital, una clínica pequeña en Chincha, no se va a comparar con un hospital grande, que tiene muchos equipos, muchas especialidades, muchos antibióticos, muchas medicinas, y no sé qué, entonces le estamos mandando a un hospital muy chiquito, en relación, a una clínica muy chiquita, en relación a un hospital muy grande, y entonces nos pusimos fuerte, llamamos al fiscal, entonces el fiscal me entrevistó a mí, entrevistó a la señora, yo le expliqué al fiscal las razones por las cuales no estaba de acuerdo, con que se lo lleven, el fiscal entendió, y finalmente después de, le pusimos dos condiciones, lo llevas con una ambulancia, a Chincha, con especialista, con monitoreo cardíaco, respiratorio, con ventilador, por si acaso le pase algo, y pagas una ambulancia cara, privada, sí, porque nosotros no lo vamos a dar, y nos avisas que médico en Chincha va a recibir al paciente, para explicarle lo grave que está, y si está dispuesto a recibirlo, con esas dos condiciones, la familia se retractó, dijo, bueno, pues entonces vamos a ver, no sé qué, tal, tal, ¿no? Adiós, gracias, al día siguiente el paciente empezó a mejorar, y la familia desistió de ir a Chincha, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es que, una cosa así como muy concreta, ¿no? Yo busqué el bienestar del paciente, y se lo repetí diez veces a la familia, a mí me interesa que el paciente está bien, que no se muere en el camino, y que no se muere en Chincha, si ustedes piensan diferente, no lo sé, yo llamo al fiscal para que nos ayude, a que ustedes entiendan, ¿no? O sea, hay que buscar siempre ese principio de bioética, que es el principio de beneficencia, y el papá de ese niño, perdón, el médico, no buscó el bienestar de la niña, sino del papá, ¿no? Acaba de hacer una pregunta, en el Perú hay investigaciones importantes para fármacos, ¿y qué papel juega el? Ah, bueno, el INS juega un papel importantísimo, autoriza los ensayos clínicos, no puede haber un ensayo clínico en el Perú, de medicamentos, de vacunas, de lo que fuere, o de insumos médicos, si no es autorizado por el INS, y el INS ha tenido un buen rol, solamente que ese buen rol, o sea, tiene un buen comité de bioética, tiene un reglamento muy estricto, tiene personas muy capacitadas, etcétera, lo ha hecho bien, hasta la pandemia, que en la pandemia todos nos hemos vuelto medios, acelerados, y ellos por hacerlo todo de cualquier manera, no supervisaron bien, ese protocolo de investigación del vacuna gay, ¿no? Pero nadie puede hacer un estudio clínico, un ensayo clínico en el Perú, si no tienen la autorización del INS, y lo ha estado haciendo bien, excepto pues este caso, que fue un desastre, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario más, es un tema bonito, la bioética, y la ética de investigación, siempre son interesantes, como áreas de reflexión, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada chicos, si no tenemos nada más, y ahí nos, ahí nos quedamos, ¿sí? Muchas gracias, doctora Sonia, por la potencia. Bueno, ánimo, y sigan adelante, no olvidándose de la bioética, y de la ética del INS.